Enorme ignorancia de la historia argentina, pero enorme ignorancia. Esto para mí tiene dos razones. Una, que la gente es medio burro, no le interesa la historia tanto, y que el sistema por el cual se estudia la historia en la Argentina no sirve. Pero bueno, para eso hemos traído al profesor Patricio Lons, que es periodista, historiador, licenciado, ¿no es licenciado en historia? No, de periodismo. Periodismo. Que obviamente nos va a ayudar a poner en contexto esta grave falla. El propio ministro dijo que es una grave falla. Es una burrada, digamos, qué sé yo. Pero de cualquier modo tiene que ver con esto. Lo va a ampliar, por supuesto, Luis. Yo me acuerdo que yo no hice secundaria, pero en la primaria, mis hijos que yo seguía, estudiaban lo mismo en la primaria que en la secundaria. No había cambio de estudio, era lo mismo. Desde el 25 de mayo se enseñaba lo mismo, el 9 de julio se enseñaba. Siempre se aprendía lo mismo. Yo me acuerdo que en cuarto grado y en cuarto año era lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Que no se avance en ese sentido. Pero qué sé yo, no sé. Bueno, Luis, gracias por venir. Contame un poquito, ¿en qué contexto lo pones esto? Bueno, tenés dos momentos donde se pierde el sentido. Uno es en el Congreso Pedagógico del 85, 1985, donde se cambian tanto los planes de estudio que se pierde un montón de sentido y de raíces. Pero vos sabés que esto viene de largo, Chiche, porque el pomposo título de Revolución de Mayo se pone por 1860. Porque antes no se sabía qué hacemos con este golpe. En realidad fue un golpe de Estado cuartelero. Y el 25 de mayo de 1810 ni siquiera fue un movimiento popular. En realidad lo organizan un grupo de agentes relacionados con, e impulsados por la flota británica que estaba en el Río de la Plata, que impulsan para que se derroque al Virrey y se establezca la libertad de comercio sólo con Gran Bretaña. Una libertad muy peculiar. Entonces, en realidad, el origen de la Revolución del 25 de mayo tiene mucha vergüenza. Vos pensás que buena parte de los miembros de la Primera Junta eran personas que cuatro años antes le habían jurado fidelidad al rey de Inglaterra, Jorge III. Entonces, siempre fue un tema a discutir dentro de la historia. ¿Qué se hace con la Revolución de Mayo? ¿Y cómo se le trata de dar un origen aristocrático, patriótico? Pero siempre fue un tema de discusión. Está bien, pero digamos, el tema es, yo entiendo esa parte de cómo se enseña, cómo se le da el contexto, pero a esta altura del partido hay cosas que vos no podés ignorar. La diferencia entre lo que fue la Declaración de la Independencia en 1816 y la Revolución de Mayo, aunque se haya sido bautizada después, en 1810, es un error muy grosero. Bueno, pero ya tenés, cualquier persona que tenga 45 años o menos ya se educó con los nuevos programas educativos que son muy flojos. Entonces ya tenés muchos, muchas décadas. Yo tuve una discusión una vez con una alumna que ella me insistía que el 25 de mayo de 1810 Cristóbal Colón había invadido Buenos Aires y no había manera. Bueno, directamente la reprobamos. Pero me decía otro persona de la universidad que tuvo que bochar a un alumno porque simplemente le pidió algunas fechas patrias y le dice, bueno, está bien, decime el día de la independencia argentina. Y no tenía la más remota idea. Después, por ejemplo, hay gente que mezcla el 24... Hace poco, Luis, te cuento una cosa. Patricio. Patricio, perdón. Lo que pasa es que estoy con Luis Fonsi. Aparece, dice que se llama Lonsi. No sé por qué se me... Tengo un hermano Luis, así que lo... Bueno, pero no sé por qué Asociación Libre hice. Pero yo te cuento, hace poco estábamos antes del... ¿Cuándo fue? No es de julio, creo, ¿no? Sí, creo que fue el año pasado. Estaba precisamente en el Bicentenario de la Independencia. Y en una casa donde había cuatro profesionales, cinco profesionales y dos estudiantes de colegio secundario. Entra uno de los chicos, cinco profesionales universitarios. Y dice, ¿quién fue el responsable o el director de la independencia? Yo me miré y digo... ¿Cómo es esta respuesta? No sabían quién era la Prida. La Prida, claro. No sabían. Diputado por Tucumán. Estoy hablando cinco profesionales. No sabían. Que el chico no lo supiera era una barbaridad. Pero cinco profesionales universitarios todos. No sabían quién era la Prida. No, y de hecho... Pero a ver, ¿a qué le imputan la falla? ¿A las personas? No, yo creo que hay un sistema que no funciona. Sí, el sistema no funciona. Y por otra parte, los pueblos están también orgullosos de sus logros. Entonces, nosotros llevamos ya muchas décadas de insatisfacción con nuestra propia identidad. Y por otra parte, las naciones tienen que tener algunos elementos constitutivos para ser nación. Cuando esos elementos constitutivos se van degradando, que básicamente están dados por la lengua, la religión, un pasado común, esos son los valores que forman una nación. Cuando eso se pierde, tenés un grave problema de pertenencia. Y además, en los últimos 20 años ha sido en enfrentarnos unos a otros, ¿no es cierto? Pero no, a ver la fecha. ¿Te da una falla de, digamos, distancia con tu compromiso nacional o es burro nomás? No, hay una falta de compromiso. Una falta de compromiso. Porque además, vos pensás que cualquier argentino que haya vivido 50 años vivió la cuarta parte de toda la historia argentina independiente. Entonces, tiene que tener una visión holística, completa, general. No hay una visión antes y después. De hecho, el argentino medio no sabe que éramos antes del 25 de mayo. Yo que tampoco sabía lo que fuimos después. Lo menos. Los días antes del 25 de mayo te lo regalo. Y además tenés otro problema. Vos fijaste que incluso... Vos salís a la calle y preguntás quién fue Juan Lavalle, la gente no sabe. No. Vos le preguntás quién fue... Belgrano sí, te van a decir la bandera, pero no creo que sepan más. Le preguntás cómo fue la guerra en la independencia, no sabe. Le preguntás qué tuvo que ver Güemes con la independencia, no sabe. La gente no sabe nada. Yo que hablaste de Lavalle, lo conoce más en Estados Unidos, porque vos sabés que sus nietos terminaron viviendo allá. Uno llegó al mirante, John Lavalle, al mirante de la fruta norteamericana. Yo creo que hay una ignorancia muy vasta. Me parece que es un tema... Pero en la calle, agarrás, no sé, andás a tribunales donde tenés muchos profesionales, preguntás cosas. Sabemos que hay alguien muy interesado en el tema. Lo que pasa es que además la historia argentina, que la escribió Mitre y Vicente López, la escribieron en base a mitos y para las nuevas corrientes inmigratorias. El caso mío, yo soy... Pero por lo menos tenés la fecha. Sí, alguna idea hay que tener, ¿no es cierto? No te guste. La historia de Ricardo Rojas, digamos. Ricardo Rojas como el trinador puede tener mil objeciones. Pero bueno, por lo menos tenés una historia. La historia de Mitre es una historia. Te guste o no, después la criticará, qué sé yo. Pero tener por lo menos, sí. Por lo menos algunas fechas. Algunas fechas y tener alguna idea de lo que pasó. En realidad nuestra historia, más que oculta, está ocultada. Vos fijate que incluso, vos sabés que no tenemos una declaración de la independencia de la República Argentina. Lo que tenemos es una declaración de la independencia de las provincias unidas en Sudamérica. Pero vos sabés que es una declaración muy vaga. Porque incluso es una declaración, que lo cuenta un embajador sueco que estaba en Tucumán, dice, qué pueblo raro este. No discute ni el sistema de gobierno, ni qué lengua van a utilizar, ni qué sistema legal, ni qué religión, ni cuál va a ser su relación con el resto de América. Vos fijate que participan en muy pocas provincias. Es más, a Santa Fe le dicen que armen otro país con Entre Ríos, con la banda oriental, con Artigas. Hay una declaración prevé de la independencia de 1815, en Arroyo de la China, que la hace Artigas. Y, de hecho, los documentos del Congreso de Tucumán se pierden. Se llamó la anarquía de 1812, de 1815, creo, de 1820, el famoso periodo anárquico con los caudillos. Sí. Y más, vos sabés que a poquito tiempo de la independencia, ya nuestros próceres se están ofreciendo al país, a ver si podíamos formar parte de Portugal, o de Inglaterra, hasta de Francia. Estaban muy regaladores los próceres con nuestro territorio. Pero, de hecho, por ejemplo, no se invitaron... Es más, ya que hablamos de la revolución de mayo de 1810. Es una revolución portuaria. Pero, por ejemplo, los representantes de Guinea Ecuatorial, que formaban parte de Buenos Aires, la isla de Fernando Poto, eso, fueron obviados y se los olvidó. Entonces, Inglaterra, inmediatamente, vos sabés que, bloquea para que no vengan a la ayuda de España. Pero el 9 de julio se corrigió. Me parece que va a estar... No, el 9 de julio, no, participan un pedazo de Mendoza y San Luis. Córdoba, Tucumán, Tarija... Bueno, Salta del Tucumán, Jujuy, Tucumán, Salta. No participa el Chaco Formoseño, un pedazo de Buenos Aires. No participa el Litoral. No participan lo que se llama las repúblicas de indios. Pero, digamos, por lo menos había un poquito más de representativa. Me da la sensación. Por lo menos se preocuparon de esperar algunos. Otros no llegaban, no sé, digo, también eran distancias complicadas. Eran distancias complicadas. Pero, además, vos sabés que el mandato del Congreso de Tucumán no era declarar la independencia. Eso se hizo entre gallos y medianoches. De ahí que, incluso, después se corrige. Se elige a Moldes como presidente, entonces se los saca, lo termina metiendo preso en Chile, y luego lo termina en Buenos Aires envenenado. Es decir, todos aquellos que habían denunciado cosas sobre lo que estaba pasando, terminan mal. De hecho, nuestro muy querido general Belgrano manda a fusilar a varias personas que le hacen preguntas y planteos sobre lo que estaba pasando. Y en 1810, cuando el pueblo dice, el pueblo quiere saber de qué se trata, porque en realidad no vean claro. Porque si tenemos un virrey que ya representa al rey, a este lo conocemos, ¿quién va a venir a gobernar? ¿Quiénes son ustedes? Se invitan 450 personas, pero dejan entrar a 250. Todo el mundo habla de French y Beruti. Pero French y Beruti eran como Daría y Persia, eran dos tipos pesados que, con un grupo de matones, no dejaron entrar a la mitad de los diputados que no estaban de acuerdo, ¿cierto? Entonces, este... Bueno, nuestros orígenes, como todos los orígenes de toda la nación, son confusos y son difíciles. Lo que pasa es que creo que cada argentino debería por lo menos tratar de bucear y decir, bueno, por lo menos tener claro algunas fechas. Tener claro que éramos antes y que éramos en un conjunto. Yo siempre cuento una historia que tiene que ver con el modo que se enseña. Yo creo que el modo que se enseña es pésimo. No sé qué modificaciones en la currícula hubo. Es aburridísimo. Es muy malo, muy malo. Pero yo me acuerdo una cosa que lo menciono siempre a título de ilustrar lo que es la diferencia entre un buen maestro y un mal maestro. Yo no tengo un secundario, pero tenía en la primaria, tenía en quinto grado un maestro, el doctor Pascualini, que entre otros temas que nos tocaba en ese entonces, en quinto grado, era estudiar la campaña de Napoleón. No era común estudiar la campaña de Napoleón. Ahora, ¿qué le interesa a un chico de quinto grado la campaña de Napoleón? Y el tipo tenía como objetivo, para que podamos entender la campaña de Napoleón, utilizar la cobertura 1812. Entonces, ¿qué hacía el profesor Pascualini? Venía con su winco abajo el brazo, ponía el winco, y ponía la cobertura 1812. Y nos iba contando cómo era el avance del ejército de Napoleón sobre Rusia. Y sé que nunca más me olvidé de eso. Y además la obra, la obra de Chekowski los pinta muy bien. Pero nunca más me olvidé de eso. Entonces, el tipo llegaba con... Bueno, acá es donde se le quedan empantanadas las ruedas, acá es donde lo agarra el general Invierno, acá es donde no pueden... Era muy... A mí nunca me olvidé jamás la campaña de Napoleón para llegar a Rusia. Y la derrota, obviamente. Me impresionó porque el tipo utilizaba la cobertura 1812 y decía, Chekowski para eso. Fijate vos como vos, a un chico, que tenía a la sazón 10 años, 11 años, nunca más se me olvidó eso. Tengo más idea de eso, probablemente, que la campaña del desierto. Puedes contar a los chicos todas las anécdotas, todo el espionaje que hubo en las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. Y no solo es más entretenido, sino que les queda fijo. No sé si les queda tan fijo. Y les queda mucho más fijo cuando les das todas esas historias. Mi primera discusión la tuve en cuarto grado, Chiche, ¿te cuento lo que me pasa? Sí. En la primera mitad, en los dos primeros bimestres, te decían que Liners era un capo genial, había derrotado dos veces a los ingleses, y los ingleses eran malos, obviamente. Y en el tercer trimestre te cambiaba todo. No, Liners ya era malo, era un mal nacido, traidor. Los ingleses ahora eran buenos. Entonces a mí se me ocurrió decirle a la maestra que yo no entendía muy bien cómo era esta situación, de que primero uno era un bueno y luego malo, otros malos eran buenos. Y la maestra me dijo, Lons, cállese y vaya al banco. Cosa que en la secundaria fue peor, me dijeron, Lons, usted siempre con preguntas raras. Pero yo decía, pero a mí no me cierra. Además, yo pedía que me preguntara. Además, nadie es del todo malo y nadie es del todo bueno. Claro, en mi caso, como tengo lo que se dice en Argentina, argentinos viejos, es decir, estamos desde 1700 acá, tenía hasta documentos antiguos en casa, podía preguntar, averiguar, y bueno, uno se va dando cuenta luego que nuestra historia en realidad tiene mucho de mito. Nuestro himno es hasta exagerado. Cuando se refiere a España, dice de su pestífera, y él es mucho, Vicente López. ¿Cómo habrá sido la situación de grave que vos sabés que el compositor musical del himno nacional argentino no quiso ser argentino? López y Planes. No, López y Planes eran criollos, Blas Parera, que era catalán y que medio le hacen componer el himno a la fuerza. Por eso él toma algunos elementos de una marcha asturiana y hace unos arreglos y compuso el himno. Y después le dice en 1817, bueno, ya está, somos parte independiente, tenés que ser argentino. Dice, esto es tal desorden, es tal salvajismo, y tal falta de sentido de qué van a hacer y encima tenemos una guerra con Brasil que dijo, no, yo no voy a ser argentino y se fue. Mirá, no sabía que Blas Parera pensé que se había quedado acá. No, 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 se volvió a España y te digo más, la música que usamos no es la de Blas Parera, es la del maestro Isnaola. Sí, una adaptación. Es una adaptación que dice que algunos que tienen ribetes mazónicos, por ahí hay una serie de mitos y leyendas, pero hay un cambio en la música. Escuchás la original y la de la música es distinta. Son muy parecidas, ¿no es cierto? Pero es distinta, es mucho más agradable la versión original de Blas Parera. Hay que ver entonces la de Fito Paez o la de... La de Charlie García. La de Charlie García. Cualquiera de esas versiones también. Bueno, son las 3 y 37 de la tarde en toda la gente. Bueno, Chichamino ha pasado que me han consultado a mí militares sobre la historia argentina y a mí me sorprendió, pero incluso unos miembros de la Fuerza Aérea me pidieron a mí información sobre la historia de la Fuerza Aérea en la guerra de Malminas, que la deberían saber en la academia, entonces esto me sorprende muchísimo. Así que tenés un problema en todos los niveles. Sí, por supuesto... Sí, pero lo demás... Bueno, en el colegio me acuerdo secundario una vez discutí con un profesor, yo soy de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, donde se compuso la Marcha San Lorenzo y no le podía hacer entender que no era la Marcha de San Lorenzo, sino que era la Marcha San Lorenzo. Y había sido compuesto para el general Richeri. Claro. Que él dijo, no, a mí no, hágansela en nombre del combate y luego se le escribe la letra. Claro. Pero Cayetano Silva creo que incluso no está enterrado en Venado Tuerto. Claro, él es uruguayo, está la casa ahí, él vivió ahí, era un hombre de raza negra, decían que era esclavo y que, bueno, después... ¿Era esclavo? No, no, a esa altura no. Él era músico de la policía de la provincia de Santa Fe, habiendo nacido en la banda oriental, pero sí, y era de raza negra. de hablar de la discusión, entonces yo le digo una vez a un profesor de la secundaria... Tampoco es muy grave. No, pero... La Marcha San Lorenzo es una marcha de... Pero justo en el lugar donde nació, que no lo sepamos, era como medio contradictorio. ¿Vos sabés que esa marcha, Chiche, si me permitís, ¿vos sabés que esa marcha se toca en muchísimas bandas militares? Esa fue la marcha oficial elegida para la coronación de Jorge VI. Exactamente, él decía que la marcha más hermosa que había, y se toca varias veces en Buckingham Palace, en el cambio de guardia. Sí, sí, pero él la eligieron para la coronación de Jorge VI. O sea que también... El padre de la reina Isabel. Cuando se hizo la coronación, una de las marchas elegidas, una de las marchas de San Lorenzo. Una de las marchas de San Lorenzo. Cuando se entran en París en el 44, toca marcha de San Lorenzo y cuando el ejército soviético entra en Varsovia, toca marcha de San Lorenzo que pude una vez captar una pequeña grabación de esa de casualidad. Un fragmento que se ve del ejército soviético en Varsovia y se escuchan los ángeles. Pero no sabía que los Hitler también la había usado. Sí. Y también es marcha oficial el presidente de la República del Perú. Eso sí sabía. Pero no sabía lo que se usaba. Yo la escuché en un evento deportivo en Estados Unidos. No me preguntes cuál fue hace unos años. Me acuerdo y viste que uno... Qué maravillosa la marcha de San Lorenzo. Presta atención. ¿Es la marcha de San Lorenzo? Sí, es la marcha de San Lorenzo. Y la estaban entonando. No sé, había un acto, un evento, pero los partidos. Y va a ser que es marcha oficial del ejército alemán y ellos nos cambiaron por Alte Kameraden que es marcha oficial del ejército argentino. Que los países se hacen cambios de marchas y como regalos. Así que nosotros tocamos una marcha alemana y ellos tocan una marcha argentina en infinidad de actos del ejército alemán. ¿Nosotros tocamos una marcha alemana? Alte Kameraden. Alte Kameraden. ¿Y cómo se conoce? Y así, Alte Kameraden. Yo la conozco así. Si la youtubean la van a poder escuchar. ¿Viejos camaradas? Claro, viejos camaradas, sí. Sí, porque yo tenía un camarada pero eso es una marcha española. No, yo no sabía eso. Lo vas a buscar, ¿no? Sí. Quiere la quiera hacer sonar. Ahora, antes de 1810 acá se tocaba música con pífanos. Sí. Alte Kameraden. Acá está. Debe estar el video por ahí me parece, Chiche, o al menos el sonido. Viejos camaradas, el título de la popular marcha militar alemana. Está incluido en la Heredmars. Alte, 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 porque es que te pareció en 1889. ¿La querés escuchar? ¿Cómo? ¿La querés escuchar? A ver, ponelo, dale. A ver, ahí. Bueno. A ver, Ahora. Ahí, tú, ahí, tú. Ahí, tú, ahí, tú. Ahí, tú, ahí, tú. El chileno también la tiene, la suelta. Pero el chileno la gusta también. Y vos sabés que se tocaba antes de la independencia acá? No. ¿Qué se tocaba antes? No sé. Se tocaba la marcha real con música de pífanos. Porque viste que todo lo anterior, por ejemplo, las fechas patias anteriores la gente las desconoce. ¿Qué se celebraría antes de 1816? Claro. La división Panzer también la tocaba en los nazis, ante el camarada. Sí, pero es antiquísis. Es antiquísis. Bueno, son las 13 y 47 de la tarde en toda la Argentina. Entonces me decía, actualizaba el pronóstico y estaba el tiempo. Tenemos 15 grados ahora en Buenos Aires. El cielo está cubierto. La humedad es del 70%. Viento subeste a 5 kilómetros por hora. Para mañana martes se espera una mínima de 9 grados con nubosidad variable. Máxima de 16 grados. El día miércoles va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. Recordemos que renunció Susana Malcorra a la reemplaza Jorge Forí, Jorge Marcelo Forí, que es el embajador argentino en Chile, en Francia, en París, así que, bueno, miremos qué es lo que pasa. Pero se fue a la Malcorra para reunirse con su familia con su familia que está en España. Así que, bueno, está bien. Me dieron ganas de escuchar la marcha de San Lorenzo, Chiche. ¿Ponés la marcha de San Lorenzo? ¿Qué sé yo? ¿La tenés ahí, la marcha de San Lorenzo? Me agarró la nostalgia milica, está como... No, me sé lo nombraron tanto porque hace mucho que no lo escuchaba. ¿Qué es esto, negrita? Me hace acordar de los actos del colegio. Bueno, ya está, ya le agarró el toro, te entregarra la Siciliani y su boleta, ¿eh? Qué brujo la Siciliani, no diciendo qué milico, ¿te enteraste de lo que dijo? No, ¿qué dijo? Ah, maravilloso. Publicó un tuit, que decía, todo bien con las tradiciones, pero esto no lo entiendo, militares marchando, y los militares... Y había otro mal que mandó una cosa que... Los dos decían que lo viéramos cocinando, qué sé yo, este... Pero por qué al marcha, marchando, pero había otro que mandó. Tuvo muchos comentarios. pero el Pinguino Serra hizo la nota de otro, un periodista. ¿De Julia Mengolini? De Julia Mengolini. Sí. Que dijo que le daban, que los aviones volando por la Ciudad de Buenos Aires le daban 55. No, muy 55. No, ya estábamos muy... Muy pavotes en esas cosas. ¿Sabés Chiche que se celebraba antes de la independencia? El 25 de julio. ¿Y quién era el 25 de julio? Santiago Apóstol. Todavía se celebra en Mendoza y creo que en Santiago del Estero y en algunos otros países de Hispanoamérica. Mirá vos. Pero era como la... Porque existían las fechas patrias, eran... Las fiestas religiosas eran las más importantes. Era más importante. Por ejemplo, curiosamente no se celebra el cumpleaños del rey como es en las monarquías europeas. Sí. Acá no. El 12 de octubre podía haber un Tedeum y algunas otras fiestas religiosas.